Sobre todo el animal que está en condiciones de calle siempre tiene un déficit alimentario, nutricional, que no ayuda tampoco en estas condiciones. Recordemos que los perros principalmente dependen de sus calorías, de las calorías de su organismo para poder sobrepasar las bajas temperaturas y del manto de su pelo, de su pelaje. Entonces, teniendo en cuenta estas condiciones que estamos teniendo, obviamente que siempre aconsejamos desde la comunidad tratar de colaborar con estos bichos que están en la calle, que están en condiciones tal vez no muy favorables con estas temperaturas y el consejo siempre es, bueno, siempre, todos siempre decimos que tenemos, ¿cuántos perros tenemos? Tenemos dos adentro de la casa y cinco afuera porque todos siempre tenemos perros callejeros. Entonces, bueno, tratar de poner mantas, de poner cartones, de armar cuchitas, es muy simple, en internet hay un montón de ideas que se pueden hacer incluso con materiales reciclados para poder ayudar a estos bichitos que están en la calle y que, bueno, que están sufriendo estas condiciones y obviamente también la parte nutricional, un plato de comida, como para que puedan sobrellevar mejor estas temperaturas. Son muy fáciles de hacer, cualquiera, ni siquiera es necesario tener una máquina de coser, cualquiera que se dé un poco de mano con una aguja puede llegar a armar chalequitos y, bueno, impedir a la comunidad que no estén sacando chalequitos a perros de la calle porque también ha pasado que muchas veces se colabora, la gente colabora con el Polar, los chicos desde el anonimato muchas veces también armando chalecos para que después se los saquen o, bueno, la idea es que entre todos podamos concientizar cada vez más, no solamente de las adopciones, no solamente de las adopciones a los cachorros, sino adopciones a los perritos tal vez más gerontes. Estos fríos ayudan a que cualquiera que tenga algún problemita articular de caderas, algún dolor propio de la edad, también se resientan, que no puedan estar todo el día buscando comida como lo hacían tal vez en el verano, que estén un poco más quietos. Entonces, esto también es que concientizar acerca de la adopción de un viejito que, bueno, que siempre nos ayuda un poco más. Y nosotros aquí en el Consejo Deliberante siempre vemos, tenemos un grupo de 13 perros más o menos, pero, bueno, sí reciben la ayuda, están siendo asistidos, así que... Pero sí, sí, yo creo que parte de los tres pilares fundamentales que tenemos para tratar de disminuir la cantidad de animales callejeros son las campañas de castración, ¿sí?, que se estuvieron haciendo en varios barrios de la ciudad. Incluso los veterinarios han armado campañas a bajo costo. Así que, por un lado, son las castraciones masivas. Por otro lado, es el tema de la adopción, la adopción responsable tanto de cachorros como de adultos. Y el tercer pilar fundamental es la educación, ¿sí? Es el criar a nuestros hijos bajo la tenencia responsable, es el ser conscientes de que son vidas. Y creo que si articulamos como sociedad esos tres pilares, vamos a resolver mucho más fácil el problema del abandono aquí en Santiago.